Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos hasta las seis en vivo por Luna TV, canal cincuenta y tres y Comando ochenta y ocho. Nuestro portal, lodiceelpueblo.com, en YouTube nos pueden buscar en Luna TV, canal cincuenta y tres. Descargar la aplicación de Comando ochenta y ocho punto cinco, también Comando ochenta y ocho FM punto com. Muchas maneras de escucharnos y también de vernos, lo dice el pueblo, radio y televisión. Vámonos, señores, con más imágenes. Vamos a ver, dicen que el COVID diecinueve ha obligado lo que es suspender muchas audiencias. Así dicen en el Palacio de Justicia de Santiago. Veamos. Saludos, hemos visto que desde ayer han suspendido varias audiencias, veo varios tribunales cerrados. ¿Qué es lo que está pasando con estos contagios? Muy buenos días. La Z o micrón del virus coronavirus ha impedido o ha afectado a varios de los jueces y esa situación ha calado en que la mayoría de los tribunales, tanto en el día de hoy como en el día de ayer, estuvieron cerrados sin poder funcionar o que falta personal. ¿En ese caso qué se hace? Cuando, por ejemplo, a ti te toca una audiencia y el juez... El rol se suspende y hay que buscar nueva fecha. O sea, un aplazamiento más largo para el imputado. Veo varios salones. Sí, hay varios jueces que no han llegado, hay varios tribunales que no se han compuesto de manera regular. Porque faltan jueces. ¿Qué se ha informado? En la situación de Palamada hay que esperar. Sí, lamentablemente tenemos que informar que producto de la pandemia, la nueva variante del COVID diecinueve ha hecho mella en el sistema de justicia. No puedo darte información acabada respecto a los magistrados jueces de las jurisdicciones inferiores, es decir, del colegiado, los tribunales unipersonales, atención permanente, etc. Pero sí, por ejemplo, a nivel de esta procuraduría que yo dirijo, hay tres procuradores afectados del virus. Hay uno que se integró hoy, precisamente, luego de haber dado negativo en una prueba, y dos de cinco secretarias que tengo, es decir, casi un 50%, están en su casa. Por ejemplo, para hoy hay 12 audiencias fijadas, pero los procuradores que suben a esa segunda sala, que es la que se constituye los miércoles, están enfermos los tres consecuencias. El procurador titular ha tenido o va, tiene que asumir en el día de hoy, esas 12 audiencias. Si hemos conocido algunas, en el transcurso del día conoceremos las demás. Porque este despacho, es bueno que quede claro, no va a cerrar completamente por esta situación, sino que iremos trabajando con el personal que tengamos disponible y tomando las medidas del lugar. Ahí está, señores. Es una situación que se está dando en instituciones, en empresas, en el hogar. La gran mayoría de personas contagiadas, muchas veces con el COVID, otras veces, influenza o gripe. Pero al final, sabemos que deben de estar en cuarentena por el mismo COVID-19. Vamos a escuchar esta nota de voz. Hola, Charo. Feliz año. Que Dios te me bendiga y te me cubra en este caminar y te cubra con su manto, la Virgen María. Que no te pase nada, ni llegue esa enfermedad a lo tuyo, ni a nadie más. Ya llegó y se fue. Solo deseo de tu amiga que te quiere. Feliz año nuevo. Gracias a nuestra oyente, porque nos escucha a través de comando de Salcedo, siempre en sintonía con la audiencia del pueblo. Ya llegó el virus a nuestra hogar, a nuestra casa, pero también ya se fue. Vamos a ver ahora, señores, al exministro de Salud Pública, presidente de la Sociedad de Neumología, el doctor Plutarco Arias, quien habla con relación a la actitud de los profesores. Dicen ellos que están, que los profesores, dice él, están en todo su derecho de ir o no a clases presenciales. Si ellos conocen de que el virus está avanzado, como se habla de que muchos profesores están contagiados. Veamos a flotarco. No, 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 la actitud de la, de la, de los profesores sí es correcta. Y si se deben vacunar a los niños menores de seis años. Es una actitud que está en manos de ellos, ellos son los que saben el número de casos que tienen en su población docente para hacer posible que se haga clase, no sé, clase, que sea presencial o se haga virtual. O sea, no está en nuestras manos de seguir eso. Nosotros tenemos nuestra posición como Sociedad de Neumología, que le presentaremos un documento. Pero ustedes sugieren que se vacunen los niños, ¿es conveniente? Eso, con un consentimiento informado por parte de los padres, siempre será bueno vacunarse, siempre será bueno. Siempre es bueno vacunarse, dice Plutarco. Hay que decir que mucha persona le está dando como una gripe por las vacunas. Crea usted o no en ella, pueda provocar la vacuna, otras complicaciones en un momento dado, por el temor que muchas personas tienen, por lo rápido que se hizo la vacuna. Pero se está viendo que la persona que tiene, por ejemplo, tres dosis, pues podemos decir que estamos bien después del COVID-19. Y al final eso es lo importante, no perder la vida, aunque nos contagiemos, que podamos salir bien, que podamos salir con vida. Miren, señores, se han hecho unos rumores de que supuestamente personas vinculadas al presidente de la República están como beneficiándose en el gobierno. Y Abinader advirtió que debe haber consecuencias legales para los autores de este rumor sobre específicamente su cuñado. El presidente Luis Abinader calificó como un disparate y un invento más. Rumor de que su cuñado supuestamente habría ganado licitaciones para construir obras públicas en su gobierno. Eso es un disparate, dice él. Es un invento más que yo pienso que no debe quedarse así. Yo pienso que deben tener consecuencias legales porque llega un momento en que todo el mundo es lo mismo. Así dijo Luis Abinader, dice él, que es quizás lo que andan buscando y que todos y que no todos somos iguales, dice el presidente. Si nosotros nunca tuvimos negocios ni contratos con el gobierno, lo vamos a tener ahora, por Dios. Dice el presidente también que ahí es que cualquiera lo piensa ser presidente del país cuando se hacen este tipo de rumores. También la vicepresidenta Raquel Peña ha hablado con relación a este tema y ha negado de que familiares allegados al presidente Luis Abinader tengan contratos o estén siendo beneficiados de cierta manera en su gobierno. Si es así, pues qué bueno, porque así realmente debe ser. Y es la lucha que, por ejemplo, ahora se está presentando por parte del Ministerio Público para tantas personas que supuestamente se beneficiaban, familiares del expresidente Danilo Medina. Es lo que se espera, es por lo que el pueblo dominicano votó en contra del PLD porque se hartó de ver que tanta gente se beneficiaba con lo que es del pueblo. Vámonos a publicidad, regresamos con más información en breve. Regresamos, lo dice.